Este episodio particular de los Expedientes X comienza en un casino, en donde un hombre está teniendo una mala racha en el juego, así que se levanta y se dirige a la barra, en donde un hombre peculiarmente alegre, llamado Bert Reynolds, conversa con él como si lo conociera. El hombre no le presta mucha atención y solo observa a la dama que está a espaldas de Reynolds. Luego, la mujer se dirige al baño y Reynolds, de una manera sutil, trata de convencerlo que salga de ese lugar a su casa. El hombre lo ignora nuevamente y se dirige al baño detrás de la mujer. ¡Ayúdenme a alguien, por favor! ¡Ayúdenme a alguien! ¡Una mujer ha sido asesinada! ¡Por favor, alguien que me ayude! Los Expedientes Secretos X La agente Reyes lee el periódico sobre el caso en el casino y los compara con una serie de casos que cree que están vinculados por numerología. Luego llega Scully y la agente trata de darle una introducción con respecto al tema y que abra su mente, pero la agente Scully no cree que la complejidad del universo permite una reducción tan simple como la numerología. Mientras Reyes muestra la fotografía de los casos que ella cree que están conectados, Scully a primera vista realmente no ve ninguna relación. Y la última víctima, Amy Sheridan Knowsberger. Nació el 4 del 4 del 77. Asesinada hace 15 días en un casino. La policía no encuentra al asesino. Reyes explica el cálculo que utilizó para llegar al resultado obtenido, a lo que Scully lo reduce a un simple juego de niños y que además no ha podido resolver. Tampoco tiene otro tipo de evidencia circunstancial o forense, pero al observar mejor la fotografía de la víctima, Scully puede notar otro posible vínculo, una marca hecha por el anillo del asesino en los rostros de las víctimas. ¿Crees que los casos estén conectados? ¿Que la numerología podría estar moviendo al asesino y que definitivamente no estoy loca? Tal vez los dos estén locos. Luego vemos a Burt Reynolds, curiosamente justo al frente de donde vive el asesino con un puesto pequeño de cartas. Después de una interesante escena en donde se muestran las personas alrededor de él en donde todos siguen un patrón, particularmente con el número 3. El asesino baja para enfrentar y amenazar a Reynolds por estar detrás de él, pero Reynolds le aclara simpáticamente que sabe cuál es su patrón para ejecutar y está seguro de que no le haría daño. También le dice que no le ha delatado con la policía porque de todas maneras no puede demostrar algo que no ven. El asesino se impacienta de tanta palabrería y le exige que diga de una vez por todas lo que tiene para decirle. Reyes pasa casualmente por esa calle cruzándose con el asesino sin saberlo. Visita a una numeróloga para hacer una consulta sobre los casos y soparentemente la mujer no cree que le ayude de ninguna forma. Toma la numerología como un arte. Reyes de todas maneras le insiste para que lo vea. Yo doy valiosas ideas a los vivos. Los muertos creo que ya conocen su futuro. Son homicidios. Busco su ayuda para resolverlos. En ese momento recibe una llamada telefónica de Doggett para darle la buena noticia de que encontraron dos víctimas más y éstas tenían las mismas características que las anteriores. Yo sabía que eras buena, pero esto, esto lanzará tu carrera. Más vale que vengas aquí. Cuando llega a la oficina, el equipo la felicita y luego hacen un resumen de lo que va del caso para que todos puedan aportar con cualquier indicio. Al culpable lo denominan como el asesino triple cero por la obvia razón de que cumple su patrón de tres en tres. En un rastro serpenteante a lo largo de la costa este, el agente Doggett dirigirá el grupo y está listo para actuar. Esto es lo que no sabemos. Uno, cómo elige a sus víctimas. Dos, cómo las asesina. Y tres, si lo repetirá pronto o desaparecerá como hace dos años. Doggett y Scully comparten lo que obtuvieron hasta el momento, como su físico o el modo de ataque que tiene, lo cual son relevantes. Sin embargo, cuando le piden a Reyes que le dé su visión sobre el caso, se muestra un poco confusa. Los números de destino y realización son definitivamente cármicos. Estaré segura cuando reciba las cartas de la numeróloga. Pero es casi seguro que el asesino trabaja por desarmonías numéricas vibracionales. La numeróloga la llama para contar lo que le encontró sobre las víctimas, pero la mujer es interrumpida por el asesino. Más tarde llega el equipo del FBI a la escena, incluyendo a Doggett y a Reyes. Se le exige a Reyes respuestas de cómo es posible que después de estar ella en el lugar, aparece el asesino. También le pide que sea más cuidadosa con la reputación del FBI, porque ellos no van a numerólogos ni nada parecido. La agente trata de explicarle que aunque los asesinos actúen por simples impulsos, peor hay distintos tipos de impulsos en cada perfil. Doggett intenta apoyarla con la teoría de que solo alguien del FBI pudo saber que Reyes estuvo en ese lugar. Sin embargo, el agente del FBI no acepta ninguna teoría y no le importa cómo lo hagan, pero quiere al asesino encerrado. Doggett intenta comprender a su compañera en su teoría para ayudarla. Sin embargo, está fuera de su comprensión, así que simplemente la deja sola en la escena para que pueda encontrar la respuesta que la numeróloga estaba por darle. Mientras tanto, se muestra el asesino encontrándose de nuevo con Burt Reynolds, al mismo tiempo que el agente Doggett pasa por ahí. Habla de una manera enigmática y le hace saber que tiene un fuerte cariño hacia él, pero sus palabras no parecen hacer ninguna diferencia para el asesino. Por otro lado, Scully está a punto de comenzar la autopsia de la numeróloga, cuando accidentalmente se da cuenta de que el número de patrón en las víctimas es el 666, el número del diablo. Inmediatamente se le informa al agente Reyes, quien por su lado encontró que la numeróloga descubrió que los números de la víctimas eran iguales a los de ella. Las teorías numerológicas de Reyes no caen bien en el FBI, pero el patrón de los asesinos cuando se ve en un mapa parece mostrar el número 6. Un agente del FBI llega con Doggett para describirle el perfil psicológico del homicida, pero el agente Doggett se sorprende porque es un perfil tan común que los deja en el mismo lugar. Luego comenta sobre lo que descubrió en el mapa sobre el número 6, que podría llegar a significar algo para los agentes, pero no para la última víctima que resulta ser la número 7. Scully y Reyes vuelven a visitar la oficina del numeróloga y al salir se encuentra con el asesino del ascensor. A pesar de lo que sabemos de la numerología del asesino y sobre el anillo que creemos que usa, en realidad no tenemos nada para empezar a buscar a ese hombre. La respuesta vendrá a mí. Scully logra reconocer el anillo en la mano del asesino y le apunta con su arma. El criminal se toma su tiempo para que el ascensor se cierre justo a tiempo y escapar. Los agentes bajan por las escaleras hasta el estacionamiento, pero cuando llegan solo ven un automóvil que huye del garage y la puerta se cierra detrás de él. Quedaron atrapadas en el estacionamiento y sin servicio del teléfono. Reyes piensa por un momento y se da cuenta de que capaz el criminal no estaba en el auto que se fue, que probablemente siga en el lugar. Se encuentra con otra persona sentada en su auto y le exigen que salga. Es el hombre extraño, Burt Reynolds. Lo cachean y revisan su auto para asegurarse, pero solo encuentran un baúl lleno de CDs. Al no poder ayudarlas, Reynolds involucra a Reyes y Scully en un juego de damas para pasar el tiempo. En las primeras dos partidas, Reynolds la vence, pero Scully se da cuenta que lo que están haciendo es ridículo, así que intenta abrir la puerta con el arma sin conseguir nada y sigue con el juego. Mientras juegan, Reynolds se da cuenta de la ficha del juego, cuyos colores son rojo y negro interpretándolo como pelirroja, y morena la gente Reyes. Estos son los colores de cabello anticipados de las próximas dos víctimas, completando el patrón de rubia, pelirroja y morena. Scully cree que el hombre está involucrado, pero Reynolds solo intenta ayudar con los números, poniéndose de acuerdo con Reyes. Scully le pide a su compañera que no tome el caso como un juego y que no se base en la numerología, a lo que Reyes le plantea que ella, al ser científica, su mundo está regida por números. Discuten al punto de que se dan cuenta de que no están ahí por casualidad, sino porque siguieron los patrones hasta llegar hasta ese punto, y que el criminal definitivamente sigue con ellos. Registran el garage, pero mientras Scully va al tablero para prender la luz, Reyes es sorprendida por el asesino. Sin embargo, Doggett llega justo a tiempo para dispararle. El criminal no llegó a responder el motivo que lo llevó a hacer lo que hizo y falleció. Doggett explica que las encontró porque vio el patrón que eran nueve víctimas, y que ellas serían la ocho y la nueve. Después corren para ver a Reynolds, pero el hombre había desaparecido por completo. En la noche, Scully acuesta a su bebé para irse a la cama, pero hay algo que todavía le molesta, así que le llama a Reyes. Scully le pregunta sobre la numerología, a lo que Reyes sabe responder con seguridad, y lo único que les quedó por resolver es quién era ese hombre extraño. Este particular capítulo termina en un barrio italiano cercano, en donde se está celebrando una fiesta. Dos hombres cantan una canción jovial y conducen a una multitud por las calles. La cámara se aleja para revelar que todo el vecindario desde arriba sugiere la apariencia del rostro de Burt Reynolds. Un encantador Burt Reynolds domina el elenco de una especie de historia sobre la suerte, un asesino en serie y una feria callejera italiana. También me gusta este episodio porque ofrece una combinación diferente. En lugar de Scully y Doggett o Doggett y Reyes, en su mayor parte son Scully y Reyes. Me pareció muy interesante que Carter use este nuevo asistente de director para ejecutar un caso en lugar de Skinner. Esperaba que Carter explicara por qué usó un nuevo personaje en lugar de Skinner en su comentario, pero no lo hace. Está muy inteligentemente escrito. Me encanta la forma en la que el agente Reyes no tiene remordimientos ni excusas sobre ninguna de sus creencias o teorías. Y por último, la teoría de Reyes sobre la numerología se vuelve un poco cansada, pero no lo suficiente como para dejar caer este episodio. La música es pegadiza y contagiosa. Los diálogos divertidos y entretenidos. Muy diferente de lo que se espera de los expedientes X, pero logró captar mi atención. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan los tipos de resúmenes, estoy subiendo videos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.